y bueno amigos sean bienvenidos una vez más al canal de Transjugar Tutoriales en esta ocasión pues aquí estamos nada más nada menos para enseñarle lo que es el uso del escalímetro y bueno recuerden que pueden suscribirse al canal es totalmente gratis y activar las notificaciones bueno una vez ya explicado esto pues procedamos aquí podemos ver un escalímetro podemos ver que este escalímetro obviamente podemos ver aquí las lecturas están en metro y es una escala de 1 a 20 tiene escala de 1 a 75 tiene escala de 1 a 25 espero que se esté viendo y tiene escala pues mucho mayores y mucho menores aquí tenemos la escala 1 a 100 este escala 1 a 100 nos va a servir para encontrar otras escalas que quizás no estén dentro de lo que es el escalímetro pero que podemos calcular y utilizar bueno aquí tenemos otra escala supongo que no recuerdo como era que estaba creo que es en pies o en pulgada así que no recuerdo pero bueno este ya lo utilizan en otras áreas o para planos más grande pero en este caso me voy a centrar en explicarle sobre este escalímetro y bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente podemos buscar un papel o algo y podemos ver si nos piden en la escala 1 a 100 y bueno que es que antes de esto que es lo que hace un escalímetro vamos a suponer que estamos haciendo un plano un dibujo y que en la realidad ese dibujo tiene pues un lado de 5 metros pero queremos hacer ese dibujo en un plano no podemos tomar una regla de 5 metros y comenzar a dibujar o a tirar esa línea de 5 metros prácticamente tendríamos que tener un papel muy grande entonces para hacer esto pues aquí es donde entran los escalímetros donde podemos tomar una longitud donde podemos tomar una medida y llevarla a otra realidad donde esa medida va a ser mucho menor y poder graficarla en un papel podemos ver que con la escala 1 a 100 en este caso si yo quisiera graficar o quisiera dibujar una línea de 5 metros porque este escalímetro que está en metro como les digo pueden ver que aquí lo dice ahí está en metro de hecho todas las medidas dicen metro en la escala 1 a 100 me piden bueno una línea de 1 de 5 metros ahí está simplemente eso en la escala 1 a 100 que pasa en la escala 1 a 75 me piden una de 10 metros pues me dirijo o simplemente tengo que dibujar no solo me piden sino tengo que dibujar una línea de 10 metros pues ahí está ahí tenemos en la escala 1 a 75 una línea de 10 metros escala 1 a 75 esto equivale a una línea de 10 metros esta era en la escala 1 a 100 una línea de 5 metros y podemos ver que esto es lo que significa básicamente llevar pues distancia longitudes a otras en otro plano pero que significan lo mismo bueno básicamente es lo que quiere decir es como tomar esta casa tomar una casa y achicarla achicar sus longitudes sus instancias sus líneas lo que sea de tal manera que quepa en un papel con una de estas con una de estas escalas para eso utilizamos el escalímetro y no bueno no solo con casas sino también con objetos y cosas y bueno ahora lo que le quiero explicar es el cómo si no tenemos una escala acá en el escalímetro cómo podemos utilizar una escala vamos a suponer 1 a 400 que no está en el escalímetro 1 a 500 que tampoco está en el escalímetro y 1 a lo que sea 1 a 700 que tampoco está en el escalímetro puede ser cualquier escala bueno prácticamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente antes de explicarle una de estas escalas le voy a explicar básicamente cómo sucede esto vamos a suponer que desconocemos cuánto mide la escala 1 a 75 no sabemos y queremos graficar 5 metros 5 metros podemos ver 5 acá 5 metros a la escala 1 a 75 5 metros a escala 1 a 75 ¿verdad? pero no vamos a utilizar la escala vamos a utilizar otra cosa podemos ver si tenemos una cinta métrica podemos verla acá o una regla lo que sea que esté en centímetros como puede ver centímetro y buscamos la escala 1 a 100 y bueno ponemos sus longitudes de tal manera que corresponda cada número con cada número podemos darnos cuenta que es básicamente lo mismo o sea la escala 1 a 100 y una regla en centímetro es lo mismo pueden verlo entonces ¿qué significa esto? bueno si quiero encontrar la escala 1 a 75 pero sin utilizar la escala 1 a 75 vamos a hacer lo siguiente vamos a dividir 100 partido entre la escala que queremos con la que queremos trabajar que es 1 a 75 100 partido entre este que sería el denominador que sería 75 podemos ver eso nos da bueno aquí dice 3 a 4 aquí le doy para decimales es una 1.33 pueden ver 1.33 pero quiero graficar lo que son 5 5 metros en esa escala eso me quiere decir que en la escala 1 a 100 1.33 1.33 equivale a una unidad en la escala 1.33 en la escala que podemos ver en la escala 1 a 100 equivale a una unidad en la escala 1 a 75 pues entonces si esto es cierto vamos a multiplicar por 5 multiplicamos por 5 lo podemos tener en decimales y podemos ver que en la escala 1 a 100 5 metros serían 6.66 pues vamos a tomar la escala 1 a 100 y vamos a graficar esos 6.66 vamos a buscar desde 0 hasta 6.66 aquí sería 6 y hasta acá sería 6.5 6.66 lo dejamos ahí 6.66 eso en la escala 1 a 100 podemos ver 6.66 en la escala 1 a 100 equivalente a los 5 metros de la escala 1 a 75 si esto es verdad entonces si yo mido con la escala 1 a 75 debería 5 metros debería ser igual a estos 1.6.66 y 6 6 sigue así periódico y podemos ver entonces vamos a ver si esto es verdad escala 1 a 75 vamos a medir los 5 metros y efectivamente podemos ver que aquí está el 5 y aquí está el 0 espero que se esté viendo bueno no se vería ahí y podemos verlo un poco más de cerca y es así la relación de la escala de hecho si tomamos la regla en centímetro podemos medir también con la regla en centímetro los 6 los 6.66 eso quiere decir que no necesitaríamos de un escalímetro para hacer estas medidas simplemente con una regla en centímetro podemos hacer todas las escalas teniendo en cuenta esto y sabiéndolo hacer entonces como les dije vamos a buscar esos mismos 5 bueno vamos a buscar a ver cuántos serían 5 metros en la escala 1 a 400 vamos a ver veamos 100 dividido 400 tendría una relación de 2.5 pueden ver 2.5 y lo que quiero buscar es 5 metros pues multiplico por 5 por 5 y eso sería igual a 1.25 pueden ver 1.25 en la escala de 1 a 400 pues agarro el escalímetro donde se encuentra el 1 a 100 aquí lo podemos ver y grafico ese 1 desde 0 hasta 1.25 sería por lo menos aquí está 1 1 2 sería por lo menos hasta acá hasta ahí adentro entonces lo grafico voy desde 0 hasta 1 entonces pues lecturas más pequeñas porque el punto 25 vendrían siendo estas pequeñas líneas del centro sería 1 2 y como por acá en el centro y ahí yo tendría lo que son 5 metros en la escala 1 a 400 5 metros en la escala 1 a 400 y recuerden que también lo puede hacer con la regla ya que si es lo mismo puede hacerlo con una regla en centímetros y así lo haría con todas las escalas que le den ahora vamos a comprobar nuevamente con otra escala podemos ver la escala vamos a ver una escala que sea un tanto grande escala 1 a 50 a ver escala 1 a 50 aquí está la escala 1 a 50 pueden verla vamos a medir 10 metros en la escala 1 a 50 10 metros 10 metros escala 1 a 50 pero no lo vamos a hacer con el escalímetro vamos a hacerlo con la regla que eso significaría que lo estaríamos haciendo con la longitud de 1 a 100 porque es lo mismo pueden verlo lo he mostrado tantas veces pero se lo muestro nuevamente pueden ver que es lo mismo la escala 1 a 100 es igual que una regla en centímetro pues vamos a hacerlo con la regla no tenemos un escalímetro y nos piden encontrar 10 metros en la escala 1 a 50 no se preocupen con la regla en centímetros lo podemos hacer lo que tenemos que hacer es simplemente dividir 100 entre el número de la escala que sería el denominador que es 50 y podemos ver que es a 2 pueden verlo a 2 ese 2 lo multiplicamos por la cantidad que queremos encontrar en esa escala pues multiplicamos por la cantidad que queremos encontrar en esa escala que es 10 y puede ver que me da bueno me lo da en notación científica no se por qué pero bueno tendré que arreglar el corporador más adelante sería 2 por 10 este 1 implica que este punto se corre una vez a la derecha y sería 20 2 por 10 20 no hay que utilizar la calculadora para saber eso entonces pues simplemente utilizo le dije que era con la regla utilizo la regla y cuento 20 centímetros vamos a hacer una línea por acá de 20 centímetros desde 0 hasta 20 ahí lo podemos ver y eso lo hicimos con la regla no con el calímetro pero estoy 100% seguro que esos son 10 metros a la escala 1.50 esos son 10 metros ok vamos a ver si es cierto buscamos la escala 1.50 podemos verla acá y vamos a medir 10 metros prácticamente así es pueden ver la escala 1.50 aquí tenemos el 0 y hasta 10 eso significa que podemos utilizar cualquier escala como ya le había explicado en este caso utilizamos la 1.400 que no está en el escalímetro y utilizamos dos escalas que si están en el escalímetro para comparar y para que vieran que si en realidad podemos utilizar una regla en centímetros en lugar de un escalímetro simplemente sabiendo cómo hacerlo y prácticamente diciendo lo que es dividir 100 entre la escala que queremos usar y multiplicarlo por el valor de la longitud que queremos graficar y bueno ese valor que no dé será el valor en esa escala que vamos a tirar esa línea o lo que sea bueno esto fue Clash4Tutoriales espero no haberme enredado tanto y espero que le haya gustado el video sin más para ámbulo me despido así que hasta la próxima adiós